Vos que no sabes hacer muchos goles, me imagino que este es el gol más importante de tu vida. Sí, creo que por suerte se dio, en todas las semanas entrenamos para que se dé el gol y bueno, hoy tuve la suerte de convertirme. En un momento del partido, mirando lo que fue el miércoles y mirando lo que fue hoy, reflexionábamos, decíamos, otra vez Guadalupe está pagando caro la falta de eficacia, bueno, por suerte y con uno menos llegaron al gol que tanto merecían. Sí, creo que cada uno sacó un poco de amor propio y se pudo lograr la victoria. Creo que cada uno sabe lo que se está jugando y quiere que Guadalupe se quede en primera. ¿Te imaginabas que el arquero iba a perder la pelota y te iba a quedar servida? No, la verdad que no, encima no sabía para dónde mirar porque el árbitro no cobraba gol y creo que por suerte me quedé ahí y tuve que meterla nada más. Córdoba hacía clara seña que te pegaba en la panza la pelota, ¿ahí te pegó? Sí, me queda justo en la panza, el arquero se le escapa y me rebota en la panza y justo me quedé ahí y la tuve que invocar nada más. Y mirá cuánto vale porque después llegó el tercero de Juanma y ahora quedan punteros, falta una fecha, ¿cierto? Pero están con cuatro puntos y están punteros. Sí, creo que sirve mucho esta victoria y creo que hay que darle tranquilo, trabajar en la semana y pensar en lo que viene, que faltan 90 minutos, que hay que dejar la vida también. Bueno, y a definir todo con Ciclón Norte, ¿no? Sí, otra vez la misma historia del año pasado, creo que ya nos conocemos y cada uno va a dejar todo. Gracias. No, gracias.